Hola a todos, en este vídeo trataremos los aspectos fundamentales de los procedimientos de gestión tributaria. Con carácter previo es necesario indicar que por gestión tributaria entendemos aquella función administrativa integrada por dos actuaciones básicas, de un lado la liquidación del tributo y de otro la comprobación no inquisitiva de los datos que han sido declarados. Se encuentra regulada tanto en la ley general tributaria como en el reglamento general de gestión e inspección tributaria y como veremos en unas ocasiones se inicia por el obligado tributario en los casos de declaración, autoliquiación, comunicación de datos y devolución y en otras ocasiones será la administración quien de oficio inicie estos procedimientos, bien los órganos de la agencia estatal de la administración tributaria o de las comunidades autónomas o de los entes locales. Los procedimientos de gestión tributaria son los de declaración, devolución y comprobación, englobando este último la verificación de datos, la comprobación limitada y la comprobación de valores. En el procedimiento de declaración se inicia cuando así se prevea por la normativa de cada tributo mediante la presentación por parte del obligado tributario de una declaración en la que manifiesta haber realizado un hecho imponible. En ella incluirá y comunicará los datos necesarios para que sea la administración quien cuantifique la obligación tributaria a través de la práctica de una liquidación provisional. La administración tributaria deberá notificar al contribuyente la liquidación en el plazo previsto en la norma de cada tributo o en su defecto en seis meses. En ambos casos a contar o bien desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración o al día siguiente en el que se presentase la declaración en caso de que fuese extemporánea o al día siguiente de que se presentase la comunicación de datos a la administración. Terminará o bien con la liquidación provisional practicada por la administración o por caducidad. En este último caso se prevé la posibilidad siempre y cuando no haya prescrito la obligación tributaria de que sea la administración quien notifique una liquidación provisional. Nuevamente. El procedimiento de devolución se inicia por el obligado tributario a través de la presentación de una autoliquidación, solicitud o comunicación de datos en lo que se incluye una cantidad a devolver. La administración en estos casos se limitará a constatar que la solicitud que ha efectuado del contribuyente es formalmente correcta porque los datos de antecedentes que obran en su poder coinciden con los que han sido declarados en la autoliquidación, en la solicitud o en la comunicación de datos. El plazo para resolver este procedimiento por parte de la administración es el que se prevea en la norma de cada tributo o en su defecto seis meses. Este procedimiento terminará por acuerdo expreso en donde la administración reconocerá o no la devolución solicitada, por caucidad o por el inicio de un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o de inspección. Los procedimientos de comprobación, si recordamos, son el de verificación de datos, el de comprobación limitada y el de comprobación de valores. En lo que hace el primero de ellos, el de verificación de datos, podemos decir que es una actividad de cotejo por parte de la administración de los datos que han sido consignados por los contribuyentes en sus declaraciones y autoliquidaciones. La ley general tributaria establece tres presupuestos para su inicio. El primero de ellos, cuando la declaración de autoliquidación adolece de defectos formales o incurren errores aritméticos. En segundo lugar, cuando los datos declarados por el obligado tributario no coincidan con otros datos declarados por él mismo en otras declaraciones o no coincidan con los datos que obran en poder de la propia administración. Y en tercer lugar, cuando de la propia declaración se aprecie una aplicación individual. La fase del procedimiento se iniciará o bien mediante requerimiento por parte de la administración al contribuyente o directamente con la notificación de una propuesta de liquidación en aquellos casos en los que la administración cuente con datos suficientes para poder formularla. Si recibió un requerimiento, el contribuyente comparecerá y posteriormente recibirá la propuesta de liquidación. En ambos casos, tras esta, se da un trámite de audiencia al contribuyente para que alegue lo que a su derecho convenga. El plazo para terminar este procedimiento por parte de la administración es de seis meses y concluirá con una liquidación provisional o por caducidad en caso de inactividad continuada en este plazo por parte de la administración o por inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección. El procedimiento de comprobación limitada. A diferencia del anterior, la ley general tributaria no establece una lista de supuestos en los que sea de aplicación, sino que se limita a precisar el alcance de la comprobación, esto es, sus facultades, y también a aclarar los medios admitidos para ello. El artículo 136 de la ley general tributaria establece que la administración tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y todas las demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. ¿Con qué medio? Pues a través del examen de los datos consignados por los obligados tributarios o el examen de los justificantes presentados o que les requiera, el examen de los datos y antecedentes que obran en poder de la administración, que pongan de manifiesto haber realizado un hecho imponible o que existan hechos imponibles no realizados, o que pongan de manifiesto que hay hechos imponibles realizados distintos a los que han sido declarados por el contribuyente. También puede examinar los registros y además documentación exigida por la norma tributaria a excepción de la contabilidad. Y también puede efectuar requerimientos a terceros. Se iniciará mediante comunicación o requerimiento que puede incluir la propuesta de liquidación si cuenta con datos suficientes para ello como ya sabemos. Posteriormente, tras la comparecencia, recibirá una propuesta de liquidación y se concederá un trámite de audiencia. Terminará también en el plazo de seis meses por liquidación previsional, por caducidad a causa de la quietud continuada de la administración que desarrolla el procedimiento en este periodo o por inicio de un procedimiento de inspección. El procedimiento de comprobación de valores tiene como finalidad confrontar los valores de los bienes y derechos que han sido incluidos en la declaración de autoliguiación del contribuyente con los valores que, según la administración, sería necesario tomar para dichos bienes y derechos. Se trata de un procedimiento que usualmente se desarrolla respecto de aquellos tributos que se refieren al valor de los bienes y derechos empleando los conceptos de valor real o valor normal de mercado y expresiones similares. Pese a que es un procedimiento autónomo, es decir, existe por sí solo, normalmente tiene un carácter auxiliar y se encuentra adosado a otros procedimientos como el de comprobación limitada o el de inspección. El artículo 57 de la ley general tributaria establece los medios por los que la administración puede proceder a valorar los bienes y derechos. Son nueve. Por su habitualidad práctica, convendría destacar el dictamen de perito de la administración, el de precio medio de mercado o el de referencia a valores que figuren en registros de carácter fiscal. Este procedimiento se iniciará mediante una comunicación o como hemos dicho ya, cuando la administración cuente con datos suficientes para ello, también mediante la notificación conjunta de la propuesta de liquidación y la valoración de esos bienes y derechos. Se le concederá un trámite de audiencia al contribuyente y deberá terminar en el plazo de seis meses. O bien con la liquidación provisional o por caducidad a causa de la inactividad de la administración de este plazo o por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o de inspección. Frente a la comprobación de valores, el contribuyente tiene la tasación pericial contradictoria como mecanismo de impugnación de esos valores que han sido calculados por la administración. Se verá interponer dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación practicada con base en esos valores o contra el propio acto de comprobación. Es preciso indicar también que puede reservarse el derecho a promover la tasación pericial contradictoria en aquellos supuestos en que la liquidación sea impugnada por la falta de motivación de la comprobación de valores que ha sido tomada como base para dicha liquidación. En este caso, el efecto es la suspensión de la ejecución de dicha liquidación. Esto es todo y muchas gracias. Gracias.